Hola, nos vemos ahora en 10 minutitos, en 10 minutitos estoy escribiendo a las 9, a las 9 nos vemos en el canal de entrevistas de Pedro Rosillo porque vamos a tener una entrevista pues con el padre Teodoro, con Juan de la Asociación de la Reconquista, con María Girona, abogada y policía, y es policía nacional y también el secretario del Cuerpo Diplomático de Arabia Saudita, Tajami Al-Alim, sobre la pobreza en España y sobre los niños. Los niños y el gran problema que existe en España con los menores tutelados, porque es terrible lo que está ocurriendo y vamos a charlar sobre ello porque es un problema de alcance. Venga, gracias y hasta ahora.